de comer aquella y andaba por eso la llena daba con un tojo y le dijimos que fuéramos a la llena a mí me dijo la mayor como yo entonces voy yo estaba cerquita de la de cerca así y nosotros vimos que volvió a ver así entonces como había oído le gusta la yuca le aquí ahora nos vamos y no me hagan reír mejor usted reza republicana republicana vanes qué cosas te sabrá yo creo que nos está viendo algunas y miles de miles de personas que nos ven si no no está grabando ya no soy yo estaba grabando para que ustedes a la gente vean cómo son ustedes como son ustedes más está listo a la lisa vamos a responder pues el puente va vaya bueno mire qué chula mire qué ramillete mire qué ramillete mire yo me dijo ninguna me voy ahí ves a la chula ni sé qué estaba buscando porque ahí no hay no escúdenle el puente el señor lo conozco de hace años desde que yo estaba así mire pues yo conozco a alguien desde que se lo conoce a usted desde muy atrás quien yo conozco a alguien que lo conozco a alguien desde muy atrás anda en turbio ahora verdad Cris por eso Cris calladito en vez de que lo vayan a salir con algo se apartó se apartó el pobre hombre pucha que entonces pues entonces vamos a ir o no vamos a ir si pues no lo vamos a llevar porque ni la yuca la han encargado porque ahí es nada porque como no lo toman en cuenta y alguien no come dijo a la vainilla no es para que la vamos a encargar si lo andamos no es para que ande manejando solo por compromiso no porque es mi gana te quedan de conmigo le dicen a Juan para que tienda Pedro ¿Pero quién no es Pedro? ni Juan ni Juan yo quería ay no es que ofensivo párase aquí Kari Kari párase aquí no es oí tampoco Mariana no aquí ve aquí Iván aquí párase pero sí si quiere que estés no hombre las caras no son listas ¿para que no? no párase pues espérate ahí ay no párase son líderes ella está bien yuca la verdad se estaba comiendo el guinello oiga oiga la base como el hijo hasta los dos lloró hasta los caballos va wow wow un caballo tiene cuatro patas no es que no los había visto mire que gran pata mire ve aquí lo que carga aquí la van es lo que agarra ella zumba ah lo que agarra usted lo que agarra zumba zumba la zumba se la lleven zumba crew tradúzcame todo lo que dice ah sí hombre dice grabadora crema crema aquí dice crema dale falta ajá crema 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 es como un grupo ajá ajá un grupo de zumba ajá hay ustedes creen un grupo de zumba la cara no la ah te mueve ajá pero ejercicio no va no no estamos hablando de ejercicio pero de ejercicio no ahí viene la mailo chica ahí viene la mailo para decir porque están callados hermano fíjese que don Alita va a decir que el día estaba hablando el mal de usted que fuimos allá a Nabucargo a comer yuca dijo que usted me había dicho a mí de que yo fuera solo porque yo la había escuchado porque ni nos iba ni me iba de metida fue dijo ajá va que ni te acordás y usted fue ahí andaba así y andaba de metida es que como el día que pasamos a Paneca la cari ya estaba conmigo la jenny fue nuestra invitada porque la jenny en ese momento ya no estaba conmigo pero la jenny pero fue de metida pero te dijo la jenny que quería que tenía deseos de comer yuca y como ya estaba cerca y vos estabas hablando así en altavoz le dije ah pues vamos a ir cuando te dice cuenta estaba la van la cari y vos le dije hijo de pucha también mira deja de andarme poniendo la cara mire hermana como él hacía feliz ahí está engañada vas a morir si 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 a todo quiero morir como vos digas cuando se queda mal como tú digas querida tal vez así me compone la rodilla mire bebé mire bebé hey boludo caca muy bien patea la nariz a la cara pero ella pero ella diciéndome el día que me invitó la mailo a comer es que ella me invitó no es que ya no que no yo sé cuando fuimos a la culebra y todo eso cuando me hiciste tatuaje no no ay te iba a decir su tatuaje tu gato mi gato no me lleven corriendo no me lleven corriendo ay que caja mire mire nos encontramos ay el sugar una nadita de mochi ¿de quién? el de la siomara el sugar así la besa así la besa el viejito mire ese sí lo que me da tranquilo y mire a mí ay no lo lleves a usted también le hice a la barra ay que el contemplando ahí la ¿quién es? ojo alegre el señor ¿cómo se llama? la chamba la chamba ¿tiene caballos hermano? que mola tiene su mola pobre mola papá ya le tenés la pobre mulita toda seca en la cara no bien bonito bueno ya le engordó no bien bonito mantiendo los caballos ajá y que estaba ahí era lo que tenía caballos bien gordo y que se había escravado una pata yo creo que bien se quita esta la mulita juela se quita yo la miro como que falta vitamina pero está bien rápido uno le tiene que aguantar ahí ha callado a veces algunas de dulcanara sí las agarra hay varias que son así de los canales yo no me enciendo verdad y por qué ve la tira oye como que si uno va diciendo algo yo no voy diciendo ni nombres ni nada cuando a uno le dicen algo uno hay que dejarlo así como locura porque si se enoja no es que mira lo que hizo a don alguien no importar me quería el que se enoja pierde verdad ¿y qué siente revivió el color calmate me dice el color es lo peor que no ni blanca ni cheles no que color como como blanco arrepentido hoy hemos andado bien ofensivo pero hoy andan bien ustedes miren hasta miedo me doblan porque andan turbios ay 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 yo muda pero si doy porque no vayan a salir turbios conmigo el nombre le han puesto bonito está este chine ¿cómo va ahí? ya limpié vamos a irnos y vamos allá a comprar la yuca bien ella sabe en lo que andamos bueno llegamos para el lugar de los tomar yuca venga compre los frecos vamos a donde los frecos a donde ahí los frecos son este y yo pegué así y yo pegué así y yo pegué así y yo pegué así pensé que orinando estaba toma y yo pegué así de aquí compré la tarjeta para que cambie la mailó porque tenemos que pagar aquí no nos van a cambiar ese alupus ay que raro señor oye 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 le voy a pegar una gran carrería y vas a ver pero si no quiere fresco cariño ¿quiénes van a querer enchiladas de ustedes? yo vos ¿enchiladas? no ¿con repollo o sin repollo? yo sin repollo vos yucca va ¿con repollo o sin repollo? ¿el qué? las enchiladas sin repollo no, de melón traigan de melón sin repollo ¿usted? con repollo o sin repollo pero rápido va huevos 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 y todo solo repollo no huevos de no solo repollo no ¿quién? ya que déjame enchilada y que a mí el repollo me da problema eso ¿qué? parece no tanto así no sé le da gas no sí, sí, sí a mí la yuca me infla la panza o la yuca como porque la que tengo bien inflada miren este el pueblito Tangamandapio a mí sí me da un poquito ¿todas no quedan mejor? ¿todas? 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 no, mi amor hoy no hay panada ya le voy a freír un plato no me voy a traer ¿todas? ¿todas? mamá ¿todas? no, mi amor hoy no hay panada pregúntame mira la montaña va ¿estos son frijoles? ¿no hay frescos, amor? ¿qué colorado es, amor? ay, hermano ¿qué color, adiós? ni el mismo color de su camisa blusa algo así ¿a Cris? ¿cris? vaya hasta la yuca a la yuca le ponen curtivo y salsa ¿con qué la vas a querer? las dos cosas las dos cosas ¿usted se llamara? yuca ¿cuma yuca? bien ¿ve? esas otras dos cosas con curtivo y salsa solo salsa este es bien flaco ¿te acuerdas? ¿cuáles son estas? a la enchilada le falta la salsita ¿quieres salsa en tu enchilada, hermano? no, así está buena ¿estas son tú y así? gracias ¿solo salsa? solo salsa por favor vaya chuma ¿y qué come? ay dios mío pura niñita ahí anda otro bolado de chocolate a la Daniela le encantan esas cosas las esponjositas son esas las esponjositas son esas las payasasas ¿quién es mejor? ah, pero ese es un dalmato ¿están buenas, Cris? sí, sí ¿no había comido desde que vino más? ¿enchiladas? no, eso no son las enchiladas meramente salvadoreñas porque son con base de frijolito en la tortilla hay unos que lo hacen con con pasta de pollo o lo hacen con mayonesa pero las originales son las de con frijolito ¿y la dieta? ¿quién es la dieta? yo porque soy bien gorda evite nada más el pan dulce y francés y muchas tortillas calientes si voy a comer tortilla que sea tostadita yo eso hago y yo que soy amante de la tortilla yo no como pan yo puedo comer desayuno si sea en la tortilla ¿ve? ¿ve? a ver ¿cuándo va a ser quesadilla Gloria? voy a hacer el lunes ah, es que le digo a su hija que quiero una pero que me la hicieran llegar donde mi mamá se la voy a dejar pagada ahora y usted me la manda y que mi hermano me la lleve a Guayman ahí me dice cuánto va a ser en lo que agarramos enchiladas ambas al niño le están haciendo al nieto de ella yo voy a buscar empanadas le dicen mamá las empanadas ¿por qué hacen más? y como no tenían empanadas le hicieron un plátano ay, está lindo el niño como de empanada no, el abuelo lo consiente dos cincuenta dos cincuenta aquí tengo yo nos vamos a despedir de este muchachas nos vamos a ver en el próximo se cuidan niñas y niños damas y cabecheros salud bendiciones adiós 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 así luce el juzla cuando son las cinco y media de la tarde ah, fiesta pesta era con bai cuando le recubrieron las patas acá adiós 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 adiós